Con la participación de 50 jardineños en categoría infantil, juvenil y adulta se da el cierre del primer concurso de lectura en voz alta, premiación que se realizó en la alcaldía. Conozca quienes fueron los ganadores. El primer concurso de lectura en voz alta realizado en la localidad fue el espacio ideal para que durante esta pandemia familias jardineñas compartieran en torno a la inmensidad de historias que se tejen en los libros. El concurso consistía en enviar la grabación en audio de un pequeño fragmento del libro deseado, teniendo en cuenta el estilo del escritor, la capacidad de atrapar oyentes, entre otros requisitos. Un total de 71 inscritos y de estos, 54 audios enviados. Un gran resultado según el alcalde para su plan de desarrollo. O sea, esta es la parte social que queríamos ver en nuestro plan de desarrollo, que apenas llevamos seis meses y ya haber podido haber hecho un concurso de estos, hoy a menos de terminar el primer semestre, encontrarnos con una calidad de lectura es muy satisfactorio. Me siento muy, muy contento. Ese niño que ganó en la categoría de menores, excelente, impresionante. También la niña de los jóvenes y el adulto también. O sea, muy contento. Yo creo que esto, un pueblo que lee es un pueblo oculto. Agradecemos también a todos los patrocinadores. Finalmente nos regalaron tres tablets, computadores Windows, algunas con algún uso, pero la verdad fue totalmente gratuito. Nos lo dio el señor Dubian Colorado de Jardín, que hoy trabaja en Medellín, nos regaló los computadores. Muy agradecidos también con las empresas que nos patrocinaron las anchetas. El jurado calificador estaba conformado por el alcalde, la Secretaría de Educación, el rector de la institución educativa Miguel Valencia, dos docentes y la promotora de lectura, quienes tenían una gran responsabilidad de elegir a los ganadores en medio de tanta calidad de lectura. La participación realmente fue maravillosa. En el grupo de los niños tuvimos 22 audios. En el grupo de los jóvenes nos llegaron 12 y en el grupo de los adultos 20. Para nosotros como jurado fue muy gratificante ver que había tantas personas adultas porque realmente y por lo general los concursos y los eventos se hacen para los niños y para los jóvenes. Eso quiere decir que nosotros, las personas adultas, también estamos necesitadas y deseosas de que haya eventos, concursos y actividades que sean dirigidas especialmente para nosotros. Estuvieron como 13 veredas, hubo muchas instituciones educativas que participaron y por supuesto también hubo participación de la cabecera municipal, de las instituciones educativas y de los adultos. Las edades de todos los participantes están entre los 7 años y 81 años, que fue como el rango más alto de edad y que es maravilloso y que yo estoy muy feliz y agradecida por el señor John Jairo Franco. Fuera de eso, tuvimos unas cosas muy especiales. De Karmata Rúa hubo dos audios, uno de los cuales fue escrito por la misma niña participante que se llamaba Claudia Siagama Niasa y el otro también de una excelente calidad. Así que lo mejor de todo es que hubo una participación, podríamos decir, como de la totalidad del municipio. Para el sector educativo, este logro significa que hay un acompañamiento familiar en el hogar, una buena ocupación del tiempo libre que llevó incluso a la elaboración de contenidos con dedicación. Estuvimos muy pendientes de lo que era la elocuencia, la capacidad de convencimiento. Siempre hubo algunas como disputas en ese momento de elegir esos ganadores siempre. Bueno, es que este lo hace también, pero hay otros que despiertan ese gusto, como que le llaman a uno la atención, como que lo conmueven, como que lo atrapan. Pero cuando llegamos a ese consenso, realmente vimos que en estos tres ganadores reunían todos esos requisitos. Realmente muy satisfactorio para el sector de educación. Es la primera semilla que hoy plantamos de manera conjunta, de manera articulada, de manera colaborativa. Para nosotros es muy importante empezar a formar ciudadanos desde el concepto del respeto, de la solidaridad, que los muchachos inician desde muy temprana edad la lectura y que tomen como hábitos de su vida. Y a partir de esto recrear una serie de acciones para el bien de ellos, lógicamente, ciudadanos competentes. Los ganadores y concursantes que obtuvieron un resultado bueno serán elegidos como lectores locales y tendrán la posibilidad de concursar en otros escenarios departamentales y nacionales. Mi nombre es Iván Lorrego Ibarra. El libro que le hice se llamaba Juan Julia Ijericó. Se trataba de un niño que encontró a una amiga que de repente se fue con un señor que estaba calvo y ahí fue cuando Juan empezó a buscarla. La grabación de cuentos me puso un poco desesperado y pensé que no podía ganar, pero al final, con una lectura simple, al parecer logré ganar un gran premio. Mis premios fueron algunos dulces y una tablet que sirve como computador también. Y también invito a otros niños para que se animen a leer, porque así como yo pude, ustedes también van a poder. Mi nombre es Valentina Naranjo Landón. Tengo 14 años. El libro que escogí fue Leturas para todos los días de Secretos para contar. El cuento era un fragmento que se llamaba Tocotó, el cartero enamorado. Y más que todo se trata de un cartero que jamás fue amado por nadie y que no le mandaban cartas y él no tenía que enviarles. Igual grabamos varios audios para ver cuál era el correcto para enviar. La lectura es algo muy bueno para todos porque nos ayuda a comprender y los invito a que lean porque la lectura nos lleva más allá de otros lugares. La lectura con la que participé en el concurso es un fragmento de 100 años de soledad. La muerte de Amaranta es uno de los personajes que más me gusta de este libro. Parece que es una narración bastante bonita y bastante curiosa. De mi escritor favorito, Gabriel García Márquez. Creo que este tipo de actividades necesitan mucha más elaboración porque hay que jugar con la expresividad, con el dinamismo, hay que respetar la lectura, con los signos de puntuación, con los diálogos. Muchas veces hay que interpretar voces, así que hay que tener un poco de histrionismo que a veces requiere un poco más de preparación. Sin embargo, de forma muy espontánea a mí me quedó muy natural, muy acorde a lo que ellos estaban buscando. Y la invitación es también a leer, a aprovechar estos espacios y a leer mucho porque cuando leemos tenemos mucho más criterio, conocemos más el mundo y dejamos atrás un poco de ignorancia.